Queremos conocer, bueno, la situación que se vive con estas temperaturas altas, si es típico en esta época del año y qué va a suceder en los próximos días principalmente. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tenemos temperaturas que se condicen o no con la estación que estamos viviendo? Claro, ya empezamos a tener precipitaciones bajas y empezamos a tener vientos del oeste, ¿no? Que después cuando llegan a Jujuy les llamamos viento norte, nosotros. Entonces, digamos, entramos en la época de una sequía temporal, ¿sí? Estacional más bien, lo que le llamamos, donde no va a precipitar nada hasta, o muy poquito, hasta octubre aproximadamente, donde la media es unos 40 milímetros. Y de acuerdo al evento de variabilidad climática que haya, puede llover más o menos que ese valor de 40 milímetros. Entonces, sí, estamos en una época donde ya empieza el viento cálido, el viento norte, ¿no? Y posteriormente al viento norte se va a dar, casi matemáticamente, que las temperaturas van a bajar, producto justamente de formarse un sistema de presión que atrae los vientos, tanto de la parte más cálida, vendría a ser de Bolivia, como del sur. De acuerdo a la que prevalezca va a ser más cálido o más frío. Por ejemplo, estamos viendo unos gráficos que indican cómo va a estar la temperatura. Bueno, por ahora tenemos la predicción a pocos días, ¿sí? En este caso a cinco días. Y lo que estamos observando es que hasta el día sábado, miren la variación que va a tener la temperatura, donde desde el martes hasta el jueves va a haber una disminución. Justamente por el aumento de la temperatura del día anterior, entonces ahí va a haber una baja presión que va a traer los vientos del sur. Posteriormente va a elevarse de vuelta la temperatura porque los vientos procedentes del Pacífico van a continuar, ¿no? Que al pasar a nuestra región producen el viento norte. De todos modos, digamos, esta variación de temperaturas bajas y altas, así de manera brusca, va a continuar. No tan brusca, sino frecuente. Sí, estos los años, vos viste, que se da más o menos este tipo de variación donde, como te decía, si se da estas altas temperaturas provocadas por este tipo de viento, posteriormente viene esta baja, digamos, de temperatura, bien provocada por el viento norte. Muchísimas gracias. No, por nada.